Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. El video de hoy está dedicado a la gente que tiene este controlador. Estamos hablando del Novation K-Lounge MK3, en este caso 61 o 49 teclas, o incluso el más chiquitito, T32, creo que hay uno más pequeño también. Porque hoy vamos a ver cómo podemos configurar los pads de este controlador para poder cambiar sonidos en Kontakt. Es una configuración bastante sencilla y que no requiere mucho conocimiento, solamente un par de aplicaciones. Y bueno, los pasos que te voy a dar en este tutorial. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos! Este es el primer video que traemos de otra marca de teclados que no sean Arturia, por así decirlo, porque siempre hemos trabajado con Arturia. Pero si te gusta el video y si te gusta que vaya trayendo nuevos controladores, pues me dejas aquí en los comentarios. Ok, vemos que este controlador tiene sus 16 pads aquí incorporados, que si lo combinas con la tecla Shift que tiene por este lado, pues te da diferentes programaciones, diferentes mapas de lo que van a ser estos pads. Y de hecho, la función de cambiar de sonidos con los pads ya viene incorporada en este controlador sin que le hagas nada. Pues, si quieres saber esa función, te la voy a dejar luego en algún short aquí en YouTube. Pero con la configuración que le vamos a hacer hoy, vas a poder cambiar más sonidos y configurar mejor, o de una manera más personalizada, tu controlador. Así es que basta de introducción y vamos a buscar las cosas que necesitamos. Lo primero es escribir Component Innovation aquí en el buscador y te va a salir este enlace o esta dirección y vamos a ir directamente a esa página, donde te va a abrir la página de Componentes. Componentes es la aplicación que nos va a permitir programar lo que son los pads y varias otras cosas de los controladores Innovation. Si le das clic a este botón, directamente vas a ir al editor web que tienen para poder editar en línea lo que es tu controlador MIDI. Pero en este caso vamos a darle clic aquí a descargar el stand-alone para usar esta aplicación de manera nativa aquí dentro de la computadora. Si lo vas a usar en versión web, recuerda que tiene que ser un navegador Chrome o Opera que sea compatible con el estándar MIDI. Ya una vez instalada la aplicación, lo primero que tendrías que hacer es iniciar sesión, porque todas las programaciones se van a quedar guardadas en tu cuenta. Si no tienes una cuenta de usuario, pues aquí mismo te la puedes hacer, o en la página anterior también puedes ir a hacer tu cuenta de usuario. Luego, si tienes conectado tu controlador MIDI, pues aquí va a aparecer qué modelo tienes. Yo como no tengo un Innovation, voy a ir a ver todos los productos. Porque aunque no tengas un controlador de Innovation, puedes hacer las programaciones para diferentes equipos. Y esta aplicación va a trabajar con los siguientes tipos de controladores o siguientes productos de Innovation. En este caso, nosotros vamos a hacerle clic a el que dice LaunchKey y tenemos el LaunchKey Mini y simplemente el LaunchKey. En este va a estar el de 49, 61 teclas, por igual. Vamos a hacerle clic. Bueno, y una vez que cargue entonces la pestaña esta, la ventana esta, vas a tener tres cosas importantes. Por un lado, lo que son las programaciones que hace otra gente y que están colgadas aquí para que puedas aplicar a tu controlador. Por otro lado, si inicias tu sesión, aquí van a aparecer las programaciones que hayas guardado para este controlador en particular. Voy a iniciar sesión un segundo. Y una vez que esté conectado, pues te va a aparecer aquí las programaciones que ya tengas hechas. Puedo hacer una nueva configuración dándole clic a este botón o a este. También puedo cargar una configuración ya hecha dándole clic aquí. Y bueno, me va a buscar lo que es la configuración dentro de la máquina. Va a buscar un archivo. Si yo ya tengo uno como en este, solamente le tengo que dar aquí para abrirlo. Esta configuración que tengo es la de cambio de programas de los programas 1 al programa 16 en Contact. Todo dentro de un banco. Pero ¿cómo puedo hacer para programar esto en mi controlador? Pues fácil, vas a tocar cada uno de los pads. Estos cuadraditos representan a los 16 pads. Y lo primero es darle un nombre. En este caso solamente le puse el número 1, pero tú le puedes poner el nombre que quieras y va a aparecer en la pantallita aquí. Siguiente, el tipo de mensaje que va a enviar ese pad. Aquí en esta pestañita vas a poder elegir que sea una nota, un control, un programa o un case stalker. Stalker, que no sé qué hace referencia a eso. Pero el que a nosotros nos interesa es el que dice Programa, Program Change, porque es la función de cambio de programa. O sea, va a mandar el mensaje de cambio de programa. Abajo tenemos que especificar qué programa. En este caso, como el MIDI cuenta desde el 0, si pongo el valor 0, pues será el primer sonido en Contact. Entonces aquí también, como ves, hay un pequeño resumen. Está el nombre del pad. Y abajo la función programa y qué programa, el 0. Abajo le puedo asignar un color, el color que yo quiera. En este caso le voy a poner rojito. Y ese pad ya está configurado. Si toco el pad siguiente, tengo que hacerle las mismas configuraciones, pero cambiando el nombre y el número del programa, que en el anterior era 0 y ahora va a ser 1. Es como ver que el número o el nombre del pad avanza y el programa siempre va a estar un número abajo. Entonces el pad 3 va a ser el programa 2, el 4 va a ser el 3, el 5 el 4, y así sucesivamente hasta llegar al pad 16, que va a ser el programa 15. Una vez que ya tengo eso, lo puedo mandar por aquí con este botón a mi controlador MIDI. Cuando des clic a esta pestaña, te va a preguntar si quieres guardarlo en el custom 1, 2, 3 o 4. Van a aparecer cuatro botoncitos aquí, donde vas a poder elegir mandar alguna de esas configuraciones de usuario que tiene el controlador. Entonces puedes mandar al 1, 2, 3 o 4. En este caso lo vas a mandar al 1. Una vez mandado esto a tu controlador, pues ya podrías empezar a utilizarlo para cambiar los sonidos en contact. ¿Y cómo le vas a hacer? Perdón por la imagen pixelada, pero es la que encontré. Vas a tener que mantener presionado el botón Shift, que está aquí en esta parte. Y luego vas a tocar el pad Custom, que es donde mandaste tu programación. En este caso si lo mandaste al 1, va a ser al Custom 1, que en este caso sería el pad 13, contando desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 12, 13. Este sería el pad 13. Si lo mandas al Custom 2, pues va a ser el 14. Si lo mandas al Custom 3, pues va a ser el 15. Y si lo mandas al Custom 4, pues va a ser el pad 16. Entonces toco Shift, toco el pad 13, y activo mi programación. Tus pads se tienen que iluminar de color rojo, porque es el color que seleccionamos. Y algo que me estaba olvidando, que acá hay un color más, que dice On Color, y acá le puedo cambiar el color, que va a ser el pad activo. Activo. Cuando tú toques un pad, se va a colorear con este color, para indicarte que es el pad que está funcionando o que está activo. En este caso de la programación, yo lo dejé así en blanco. Así es que el pad activo, siempre va a ser un pad blanco, para mostrarte en qué número está activado. Esta programación te va a servir para cambiar los sonidos del 1 al 16 en Contact. Pero ¿qué hago con los sonidos adelante del 16? Pues mi solución sería, que vuelvas a editar todos estos pads, pero en este caso, que arranquen desde el 16, 16, 17, 18, 19, y así sucesivamente, hasta el 31, y guardes esta nueva configuración, en el Custom 2. Para que sí, con el controlador MIDI, si quieres tocar los primeros 16 sonidos, vas con la configuración Shift, Custom 1, y tienes los primeros 16 sonidos. Y si quieres lo siguiente, vas a Shift, Custom 2, y vas a acceder a los otros 16 sonidos, hasta el número 32. Si quiero más sonidos, pues puedo volver a editar todo esto, y cambiar a los siguientes sonidos, el 32 en adelante, y lo mando por aquí de nuevo, pero en este caso, el Custom 3. Y si quiero llegar hasta los 64 sonidos, que me va a permitir el controlador manejar, pues hago una edición más, y mando hasta el Custom 4, los pads que lleguen hasta el número 64. Así que recuerda, esta es la configuración MIDI, que tienes que tener en el controlador, para que puedan cambiar los sonidos con los pads. No se olviden, el canal MIDI tiene que estar en el canal global, si no solamente van a cambiar por un canal en específico. Y nada, bueno, eso sería todo para poder programar, el controlador Novation, LaunchKey MK3. Una última recomendación, que siempre te doy, es que cada vez que tengas una actualización, del controlador MIDI, del software del controlador MIDI, pues aquí te van a aparecer, unas informaciones de actualización, entonces simplemente le das clic aquí, y se va a actualizar automáticamente tu controlador, como así también el software este que tenemos para editar todo. Y ahora sí, una última recomendación, no puedes utilizar ni la web, ni esta aplicación, si el controlador MIDI está conectado a otro programa, por ejemplo, Contact. Para hacer esta programación, tiene que estar el controlador MIDI conectado a esta aplicación, o a la versión web, y no tiene que haber ninguna otra aplicación de música, por así decirlo, abierto, que esté utilizando el controlador. Una vez que realices toda la configuración, cierras todo, y recién puedes abrir tu programa, Contact, o cualquier otro programa que estés utilizando, para trabajar con el controlador MIDI. Si además de guardarlo en el controlador, quiero guardar este archivo, para que no se me pierda, pues puedo darle a Save, y lo puedo guardar mi cuenta de usuario, o descargar como un archivo. El archivo que te voy a dejar aquí en la descripción del video, para que puedas descargarlo, puedas tener esta plantilla, en una primera instancia. Como última acción, si quieres cargar una plantilla ya hecha por otra persona, que hayas descargado, en vez de darle a Crear Custom, o abrir el custom desde aquí, simplemente le das Cargar Custom Mod, te va a aparecer el explorador de archivos, para que puedas elegir el archivo de las configuraciones. En este caso, la extensión de ese archivo es .syx. Le das a Abrir, y se va a cargar el programa que hace ratito vimos. Ya sabías configurar el controlador MIDI, en este caso de Innovation, ¿Tienes algún otro controlador que quieres aprender a manejar? Pues déjame todo eso en comentarios, porque el controlador que sea más votado, pues le vamos a hacer un video. Y hablando del video, si te gustó este, por favor dale like, suscríbete, compártelo, porque ya sabes que todo eso me ayuda a mí, a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página, donde tengo muchísimos samples para contact. Sígueme en mis redes sociales, donde estoy compartiendo a diario, información muy importante, del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando en esto, y tienes varias dudas, pues déjame decirte, que te puedes inscribir en mis clases virtuales. Ya sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero, y nos vemos la próxima. Chau chau.